Pero es que ella ya se comprometía. ¡Claro! ¡Claro! Claro que sí compro la entranita, claro que sí escucho, sí sabe Percho, claro que sí escucho. Karol G confirma su compromiso en pleno concierto. La cantante colombiana es una de las figuras más destacadas del reggaetón y recientemente sorprendió a sus seguidores durante un concierto en Guatemala al revelar que está comprometida. ¡Tan ricosito estás! ¡Gracias! ¡Estás aquí! La noticia ha causado revuelo en el mundo del entretenimiento y muchos se preguntan si el afortunado es Faith, con quien se le ha vinculado desde 2023. Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, ha mantenido su vida personal en privado desde que terminó su relación con Anuel AA. Sin embargo, durante su gira Mañana Será Bonito por Latinoamérica, la cantante decidió compartir una emocionante noticia con sus fans. El anuncio se produjo durante un momento de interacción con el público. Karol G leyó en voz alta un cartel que decía, Karol, mi esposo me quiere dejar por ti. Sin embargo, la cantante colombiana dejó a todos completamente sorprendidos con su respuesta. Y dice, Karol, mi esposo me quiere dejar por ti. Pero si yo ya se comprometía. Esta declaración tomó por sorpresa a los asistentes, que comenzaron a corear el nombre de Faith, mostrando su apoyo al supuesto noviazgo entre los artistas. La respuesta de Karol G durante su concierto desató la reacción de gritos y aplausos de su público, lo que indica que los fans están emocionados con la noticia. Aunque no se ha confirmado su compromiso con Faith de manera oficial, Karol G dejó entrever que su relación va muy en serio. Cabe aclarar que Karol G nunca ha confirmado públicamente su relación con Faith, pero los dos artistas han compartido escenario en varias ocasiones y cada vez dan más pistas de un posible romance. Además, la cantante ha sido vista en varias ocasiones con un anillo de compromiso, lo que ha intensificado las especulaciones. Faith, cuyo nombre real es Salomón Villada Hoyos, es también un reconocido cantante de reggaetón. Al igual que Karol G, es originario de Medellín, Colombia, y ha colaborado con varios artistas de renombre en el género urbano. A pesar de las especulaciones, ni Karol G ni Faith han confirmado oficialmente su compromiso. Sin embargo, para los fans su relación es más que evidente, y los seguidores de ambos artistas están emocionados con la posibilidad de una boda en el futuro cercano. La carrera de Karol G ha estado en ascenso en los últimos años. Con sus éxitos musicales, la cantante se ha consolidado como una de las voces más influyentes del reggaetón. Su compromiso añade un nuevo capítulo a su vida personal, que ha sido objeto de gran interés para sus seguidores. La noticia del compromiso de Karol G ha causado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento. Aunque la cantante no ha confirmado quién es el afortunado, muchos especulan que podría ser Faith. Sin embargo, hasta que no haya una confirmación oficial, todo seguirá siendo objeto de especulación. Lo que sí es seguro es que los fans de ambos artistas están emocionados con la posibilidad de que estos dos famosos conformen una bonita familia. Y bueno familia, eso fue todo por el momento. Si disfrutaste de este emocionante video, dale me gusta, déjanos tu opinión en la cajita de comentarios y comparte nuestro contenido en todas tus redes sociales. Nos vemos en la próxima, con lo mejor del mundo del espectáculo, aquí en tu canal Entretenido TV.